Decirle vos, decirle que nada debe, nada teme, yo aseguro lo que es y lo que no, pues no. Ay no pues. Eres un inventador que lo inventaste. No, repugés cara que yo te estoy repugando. Si fue Willy cuando... Compré con tu chico, no me traigo que yo tengo derecho también vos. El problema no es contigo, es con Kiti. Yo te voy a decir todo lo que pasó ese día, el sábado, que a veces como se comía. ¡Date mi camino vos! De mi papá, para que lo estés empujando vos. Para acá, para la informalidad muchachos. Yo me estoy empujando por todo, pues, en la cara. ¿Qué pasó, pues? Te acordás que... Se mira bien ahí, ¿dónde? Te acordás el chavo que fuimos nosotros, que lo que comía allá. Ajá. La Rosa me está contando que la... No sé cómo está ahí, que le fue a reclamar, no sé, porque yo me llevé la cara de la moto. Ajá. Y un favor le hice la cara, la llevaba a la sede. La Rosa chingosa le pica la lengua y ella le iba a decir a la Titi. Y va a decir cosas que no, pero sí. Y yo le hice jugar de llevar a la sede, porque me dijo que tenía ganas de ir al baño. Pero cuando se montó en la moto, me dijo, me dijo, me habló de vos. Ajá. Dijo que, lo que pasa es que yo no me voy en el carro, porque adentro del carro un montón de bolsas tiene el wheelie. Y atrás van las sillas, un montón de sillas y las mesas. Y ustedes están ahí, me pudo caer del carro, mejor llevármeme. Ajá. Ajá. Si yo lo hubiera dicho, él ya te hubiera dicho a vos, ya te hubiera puesto el dedo. O sea, que ella se fue con las cosas, que Willy no se apuraba, pero ella se fue con la moto en la moto. Y mal me cae Willy, que no se apure. Pero él tenía ganas de montar la moto. Pero yo no dije así, tal vez vos lo dijiste. Él está grabando, él está grabando, le dije yo. Él está grabando, qué mentiroso. Pues estaba terminado de grabar Willy. Pero eso me pasa por venirme contigo. ¿Y qué cojas te dejo que cargaba adentro yo en las bolsas? Unas bolsas negras. ¿Qué cargaba yo dentro de las bolsas negras? ¿Solo así mismo unas bolsas negras? ¿Ya sabes lo mejor? ¿Qué bolsas cargaba? ¿Qué cargaba en las bolsas negras yo? Nada. ¿Sabes? ¿Entonces por qué hablas? Pues yo ni he dicho nada, qué mentiroso es el titi inventador que es. Sí, no puedo te voy a decir ahora. Yo no te iba a decir nada. Yo no te iba a decir nada, pero para que la rosa me... Pero todos estos problemas, ¿por qué empezó? O sea, usted lo trajo hasta aquí, hasta donde estamos ahorita. La rosa, le pica la lengua. Le dijo a titi lo que la Araceli ya llegaba allá. ¿Vio qué? A mí me lo llegué yo. Miren, voy a empezar con la rosa. Con la rosa no digan nada enfrente de la rosa, porque ella rápido suelta el chisme. Ella rápido, como que no aguante. Como que se le están pagando. Desahogarse. Entonces, ya rápido, peor que era el titi, lo iba a decir rápido, rosa. Tiene que usted también controlarse, porque es cierto, nosotros allá veníamos y yo no sabía que de eso estaban hablando. Incluso ella empezó a decirle, no vaya a reclamar porque no sabe de qué están hablando. Yo por eso me vine para acá, me vine a hacer otras cosas acá al carro, va. Carla, yo no tengo por qué mentir. Cierto. Usted a Araceli le dijo que había unas bolsas adentro. ¿Qué bolsas iban adentro? No había nada. Oye, te decía que no había nada. Porque a ti te dijo que había bolsas adentro, si yo nunca cargo bolsas adentro. Las únicas bolsas que cargaban eran las del pollo, las de las verduras, las de las cosas que se compró. Y ahí venían ellas, ¿no? Y ahí venían todavía ustedes. Cierto. Yo todavía le dije, delante de la Araceli, no mienta porque, ¿cómo me va a mentir? Y yo voy a decir sí. Cierto. Porque yo sé de que allá adentro no va nada y si va algo siempre lo saco. Saqué el regalo de aquel, los zapatos de aquel, los saqué por lo mismo. Sí. Lo van a arruinar y hay problemas. Yo, si yo no me apuro o sí me apuro. Pero eso sí no dije nada. Yo estoy consciente de que no. Es problema mío. Ustedes tienen un horario de trabajar y cuando yo me mené de ahí, ustedes se van a ir conmigo. Si ustedes se van antes, van a perder su día. Ese día porque ya íbamos para la sede. Yo no entiendo por qué razón usted se fue con títis y sabe que para la sede íbamos. Y vos te acuerdas que te dije, yo voy a ir para la sede, ahí te voy a esperar. Te dije yo. Baño había donde doña Noemí. Ella dice que tenía ganas de ir al baño. ¿Cuál era la gana de irse con el títis? Mira el problema que genera. Pero como él iba solo, yo me puse un miedo. Yo a usted no le tengo que dar razón. Si ya me voy a ir, si no me voy a ir. Su trabajo es estar ahí hasta que diga el jefe encargado, como sea. Bueno, nos vamos. Mientras usted está ganando y tiene que terminar su horario. Y si fuese más tarde, pues tiene que apoyar también. Porque de eso se trata en todos lados. A cualquier lado que usted vaya a trabajar, hay un horario de entrada, pero no un horario de salida. Porque usted no sabe si el día de hoy le va a tocar trabajar un poquito más, le toca quedarse. Entonces si usted se fue con el títis, porque alguna intención tenía. Si usted le gritó a títis, como dicen que le gritó, estaba oyendo que le dijo a Laraceli. A Laraceli, que le gritó cuando vos le dijiste que no era ni tu mujer. Y Laraceli me grita así, le dijo. Y yo también, ti también se quedó parado ahí. O sea, yo otra vez. Vos, títese vos también, te disculpa, yo sé por qué te la llevaste esa aún así. Creo que pasa que también quería llevársela al títis. O sea, yo estaba dando vueltas la moto, pues cuando miré a ella. Pero títi, mira pues, no te hagas el pequeño, vos tenés a tu maña de comportarte como niño. Sos hombre, ya te lo repetí con aquel. Sos hombre, decí, bueno Carla, no te puedo dar porque es mi moto y no quiero tener problemas. Sos hombre o no sos hombre vos? Sí, pero ella me dijo. Que a mí no me digas que ella me dijo. O sea, que vos vas a hacer lo que ella te diga. Loca de pucha. Entonces, decí. Otra vez la voz se pide de buena manera y vos viste que ella te gritó. Me la llevé y ya cometí el error. Te gritó y encima te la llevaste, o sea, es por gusto. Vos estás igual que ella entonces, que ella le entra en un lado y le sale por otro. Si vos querés respeto, entonces comportarte como hombre. Pero si solo fue el que me llevó y no pasó nada malo como usted. Es como el día de hoy. Ponle cara de viva vos. Pues sí. Ponle la cara y te lastima y para que te dé lastima la gente ahí. Pero vos también, ¿cómo se llama? Te inventaste ese que yo hablé más de él, o sea, mentiroso, inventaroso. Se lo dije a Manguero, a la misma tía Betty se lo dije para usted, Carla. También hay una nueva, porque yo no me apuraba. Ustedes están ganando su día. Sí. Sí, pero si yo no le dije nada. Que les vuelva a mentir a ese impactador que es. Que les vuelva a quedar. Sí. Que ustedes no van a cuestionar el tiempo que yo tengo, porque yo estoy pensando las cosas. Estoy pensando lo que vamos a crear, lo que vamos a hacer, lo que toca hacer luego de estar ahí. O sea, que porque estuvimos ahí comiendo, muchachas, ya se terminó todo. No, yo tengo, tal vez ustedes están comiendo, están bromeando, están jugando, pero yo estoy pensando. O sea, yo cuando me miran con el teléfono en la mano, no es porque yo esté ganas de estar jugando algo. No, estoy contestándole a suscriptores, o estoy viendo qué voy a hacer, o en este caso estoy hablando con Roma. No es porque, ustedes me miran a veces que yo saco el teléfono así, yo lo saco, porque a veces me caen mensajes. Lo tengo que sacar, y si ya es importante, lo leo, y si no es importante, lo vuelvo a meter. Pero sigo pensando en lo que voy a hacer después de este video. Por ejemplo, ahorita estamos hablando, pero ya en mi mente ya está trabajando en qué voy a hacer más después de esto. Vaya, entonces, por eso les pido, por favor, respete, jala y respétenme a mí, porque si yo no me... Pero si yo no le hablé de eso. Si usted no lo dijo, está bien. Pero si lo digo, jálese un poco, porque la próxima, que sea así, yo no sé qué va a hacer. ¿Qué va a hacer? Porque me llegó a enterar yo, pues, así como sería que se fue con Titi, bien facilito, le pido su día para que aprendan, y se acabó la bulla, para que de veras hablen de uno. Pero si yo estoy consciente que yo no hablé de usted. Titi, si vos no das respeto, no pidas respeto. Si vos no das respeto, no pidas respeto, porque estás diciendo que te gritó y todavía te la llevaste, o sea que haces lo que te diga ella. Porque ella me dijo, dice todavía, yo no hablé de Willy. Pero yo no hablé de Willy también, eso vos te lo impicaste. Esto es como que yo le diga, como que yo le diga, como que yo le diga, me diga el Titi o uno de ellos, me diga, Willy, ya son las tres, vámonos. Y yo le digo. Willy se ha dado cuenta cuando vamos a la nueva pungada, cuando se levantamos allá. Y yo le digo, y vengo y yo le digo. Estamos allá, estamos allá, estamos esperando, así, que pungamos de vos Willy, y voy a decir, que pudiera comprar unas cosas, decimos el otro. Esperamos ahí en el mercado, y yo nunca te he dicho, vos Willy, ¿por qué no te apuras? Por eso, pero hay un ejemplo, mira Titi. ¿Cuántas veces vos me has dicho, bueno muchachas, son las tres, vámonos? No. Yo no. Falta. Pero yo le digo a Titi, no, y me voy. O sea, no me estoy viendo yo como. Primero hay que sacar el día. Pues sí, el horario de trabajo de 8 a 5. Si usted no lo dijo, Carla, está bien, pero ese es su problema, solucionenlo. Y usted también, si sabe que él tiene mujer, ¿por qué le está haciendo parada? Hemos hecho videos donde le están diciendo, de que se dé su lugar y no se lo da. Entonces, lo que sí no me gusta, que mienta, porque Adaceli le dijo lo mismo. Que iban unas bolsas adentro, ¿cómo? Y aquí dijo que no iba nada. Ahí va la Brenda, y yo sé que adentro no va nada más, porque nadie carga mochila. Y escuchaste lo que te digo aquí, que ahí no, es mentira, no va nada ahí, dijo aquí. Este problema es de ustedes, no me involucren a mí. Pero si nadie lo está involucrando a usted, Titi inventó eso. Pero si yo no dije eso. Titi, decime una cosa, ¿con qué intención te la llevaste para la sede entonces? Sí, porque si él no hubiera querido, le gritó. Yo con ninguno, pero como te gritó y vos has dicho, a mí nadie me grita, ni que fuera mi mujer le dije. Solo porque ese ratito no estaba alojado. Usted lo mismo que hace la Rosa hace, ahí discúlpenla. Porque la Rosa se sube a la moto de Don Lino sin decirle, Don Lino, lléveme. Y la Carla también, o sea, las dos. ¿Quién se vio aquel? Si para allá detrásito de Titi no fuimos otros. Sí, porque Titi le hubiera dicho, ahí está el carro, vayas en el carro, se viera ahí hoy. Si nosotros todavía no quedamos ahí. Y usted la sabe que él me llevó a mí y no la llevó a usted. Por ahí vino a darle queja a él. Yo en ningún momento he dicho que a mí me duele aquí. Yo le agradezco algo que ella me dijo, pues, que es lo que pasó ayer. Y mala onda, porque mira, la Araceli ya le fue a reclamar. Sí, la Araceli me dio a reclamar. Y ella le advirtió que si ahorita va a reclamar y sigue. Hay que mire. Ahí mire usted, le digo. Así dijo. Yo tampoco me meto, porque si alguien busca va a encontrar. Y a Carla ya la he defendido varias veces, pero si no quiere comportarse, ya no puedo hacer más yo. Porque te acordé la otra vez, porque vos llamándote la atención, vos nos llamaste la atención y el ratito, en la tarde ya, estaba ahí molestándome ya. Por eso le digo, Carlos. No agarra formalidad. Y si vos, Titi, te estás inventando esto, pues, jalate también. ¿Qué puches era y hablar lo que es por usted en el pantalón? No, yo creo que el Titi ya la verdad, porque vos de ese día como se llama lo mismo hiciste. Vaya, vaya, eres el perfecto, él dice la verdad. ¿Cómo se comporta? Yo le voy a decir una cosa, Carla. Usted también, cuando grabamos con Araceli, usted dijo que habían bolsas. Y aquí dijo que no. Vaya, eso es lo que yo estoy aclarando. Nada más de que no iba nada adentro, que no ponga pretextos, que nada que ver. Porque donde Araceli, por eso yo le creo a Titi ahorita, porque donde Araceli, usted misma dijo que iban unas bolsas. Donde nunca hubieron bolsas. Y aquí dijo que ahí no iba nada, dijo aquí ahorita. Sí, bueno, al menos lo aclaré y dije lo que... Pero ¿por qué no dijiste si allá estaba con Araceli? Y ni dijo que al baño iba ahí. ¿Y por qué no quiso entrar al baño donde Don Lino? Porque es muy sucio, vas a decir, ahorita. No. ¿Siembra has entrado ahí? Sí. ¿Y de tanto eras tu gana? Y como vos dijiste que nos tardamos, papá. Como lo dije ya, pues como él iba solito en la moto, pues yo le dije que me llevara. O sea, que intenciones hayas tendrías de irse en la moto. Yo pensaba que tal vez tenía la necesidad de ir a echar los recargos, pero no. Pues mira, no, yo no era la sede, cuando usted era el ratito. ¿Qué por qué iban a pensar? No le dije bien, díjese. Si bien lo pensaste. Nadie está pensando mal hasta que salió todo este problema. Por lo menos, si usted se fue, según yo, se hubiera ido con sentimiento de los dos, pero estoy oyendo de que este se la llevó de mala gana y usted le gritó. Yo no estoy pensando mal sobre el problema que ella se generó por no hacerlo consciente. Porque si él hubiera dicho, bueno, vamos, Carla, y usted no le hubiera gritado, entonces todo esto no se hubiera salido de... Yo me la llevé también. ¿Por qué dijimos nosotros? ¿Por qué la Carla se quiere ir en la moto si dista el carro? Yo me la llevé porque la Carla ni pesa... Bueno, lo que yo aclaro aquí es, no sé si lo dijeron o no, yo no tengo problema si lo digo. Lo único que no me gusta es que estén hablando cosas que no vienen al caso. ¿Por qué? Porque me están involucrando en algo que yo sé que es mentira, entonces es mentira que va algo ahí adentro. Ya el problema es más de ellos que lo solucionen ellos, que miren cómo están. Es que miren qué dice, hay unos contados, Piti, ¿qué te dice la gracia? Porque ahí ya te metieron un problema. Ellos vienen del PAN. Bueno, aquí nos retiramos entonces. Va pues.